Música Vamos a ingresar a un túnel Aproximadamente Debe ser este túnel A ver, déjenme ver Este túnel es de Mil metros Mil metros que está Al lado de una playa Es una playa Ahí ven, hay dos señoras allá al fondo Están pescando Ya ven Hay dos personas pescando allá arriba En la playa Con anzuelo Pero nosotros no hemos venido a ver eso Hemos venido a ingresar a este túnel Y vamos a ingresar señores A este túnel Este túnel El famoso túnel De los Mookies Probablemente este túnel Se haya construido En una época muy, muy antigua Hasta que hay un olor Pero No, es de acá Nosotros se nos pasa esto de noche Todavía se apaga el soldado ¿Qué pasa si se derrumbe este túnel? ¿Qué pasa si se derrumbe este túnel? Se derrumbe Ya es un túnel muy, muy De caliche Muchachos Hay un Mookie creo Para el siguiente video vamos a pasar este túnel de noche Va a ser un reto Vamos a venir y si realmente hay un cielo El día de hoy estamos viniendo a hacer un reconocimiento De día ¿Qué pasa si se derrumbe este túnel? A ver, hay que apurarnos No es así ¿Qué pasa si se derrumbe este túnel? ¿Qué pasa si se derrumbe este túnel? ¿Qué pasa si se derrumbe este túnel? Al parecer este túnel ha sufrido un derrumbe en esta parte de acá Aquí es donde hay muchos pescados En la noche Y acá los pescadores tienen que pasar este túnel Para poder pescar en esta zona Con anzuelo o coña de pescar Y acá los pescadores tienen que pasar este túnel Esta vez Y este túnel todavía continúa A ver Seguimos Igual le voy a quitar el sonido Igual le voy a quitar el sonido El sonido El sonido El sonido El sonido El sonido Más y esta es la parte final del túnel ya, ya no hay más túnel, acá atrás creo que hay playa playa, 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 playita hay todas las hermanas playas vamos a mirar cómo pesca el tío esos no son bingüinos? vamos a ver allá que no nos quedaremos a que harta peña, miércoles pues no se van a caer, no van a jugar acá no, no, no bromes, mira, allá también están pescando, allá al fondo, ¿ves? allá al fondo están pescando bueno señores, aquí también hay caballeros que están pescando lo puedo ver en la cámara la pesca es desde una peña están pescando con anzuelo, con carnada muy muy o si no debe ser con camaroncillo están pescando en estas playas de acá, el famoso Lorna vamos a ver cómo jalan con la pesca artesanal que viene a ser el anzuelo vamos a ver quién de los tíos pesca primero no hay suerte, no hay suerte no pica, no pica señores, no pica, no pica ya, nada, el día están de hambre los pescadores el otro día está me encanta, el día está me encanta ¡Suscríbete!